Buenas noches, llegamos bien, llegamos bien. Creo que tuvimos muchas situaciones, bastante claras, como para haber anotado más goles, sobre todo en el primer tiempo. Creo que tuvimos buena tenencia, tuvimos algunos errores puntuales, defensivos, y el segundo tiempo, con la expulsión de Alans, se nos complicó porque seguimos la pelota, la iniciativa. Así todo creo que en líneas generales, por todo el tiempo que jugamos con uno menos, nos comportamos bastante bien. Las situaciones claras que tuvo el rival, las neutralizó bien el gran. Y de haber sido un poquito más certeros en el último pase, también podríamos haberlo enviado el partido, aún con uno menos. Darío, ¿estás satisfecho con la primera presentación del equipo? ¿Esperabas algo más o te colmó, digamos, soli los 90 minutos del equipo en general? Estoy tranquilo, estoy contento por haber arrancado ganando, con el público que realmente nos apuntó. Fue un apoyo importante. Es una lástima la lesión de Yamil y la expulsión de Alans, que son los goles fundamentales para nosotros. Un poco en paña a eso, todo lo bueno que sucedió. Así que, nada más, no hay mucho más que decir. Esto es una tienda y tenemos que descansar, porque fue muy bastante... de todos los ejercicios del grupo, la temperatura que había. Y, bueno, tenemos que recuperarnos para ir a Quilmes. No sabemos, al principio íbamos a jugar el viernes, porque ahora con este desestendido, que está aquí, no sabemos, pero nos vamos a preparar para jugar el viernes. Así que tenemos que descansar. Darío, buenas noches. Carlos Pérez, para la locura, se va a ver ahora. Durablemente, la prédica esta del buen fútbol que vos recabes de poner en tu equipo, viene dando resultados buenos desde los últimos partidos del torneo anterior, a excepción de ese lapso después del goque anímico después de la expulsión de Ruiz. De cualquier manera, este es un equipo que todavía le faltan valores de alegar, están con la cubastilla, creo que van a sumarse en el mercado del campo, y otros más. Este equipo jugando así, inevitablemente, va a darse a hablar en este torneo. ¿Cómo lo ves vos en el mercado? Lo veo bien. Lo veo que podemos competir igual a igual, a medida que pasan pasando los partidos y luego viendo para qué estamos. Nada más. Esto es simetrista, como dije antes, y tenemos que ir campeando rivales que nos toquen enfrentar. Así que no vamos más allá de eso. Y ahora vamos a pensar en Quilmes. Estoy contento, obviamente estoy visionado, pero muy consciente de que es apenas un buen arranque. ¿Habernos tenido la base marca la diferencia en partidos con rivales así, que trajeron muchos jugadores no? Sí, de alguna manera sí. Sí, porque es más fácil llevar a cabo la idea, prácticamente la mayoría de los que jugaron son los que terminan en el torneo pasado. Así que lo que debemos aprovechar y debemos mejorar a la vez la idea y el funcionamiento. Te hago dos. La primera tiene que ver con que te vi un poquito fastidioso en el primer tiempo más allá del todo desplegado por Colón. No sé si era por alguna imprecisión o porque no acataban alguna orden tuya especialmente a él. Y la segunda tiene que ver con la lesión de Samuel Garnier, si es alguna contractura, si es un problema en la rodilla o en el tobillo. El partido tenía que ver con el tiempo que tardábamos en ser los locales, donde había mucha facilidad para tener la pelota, pero no teníamos cambio de ritmo, ni cambio de altura, ni defendíamos. Bueno, cuando decidimos hacerlo, teníamos situaciones. De hecho, la última jugada del primer par de primer tiempo es un desborde de Raúl, la del centro y, bueno, un remate de Mauricio, que estaría en Pelegrinos. Y vosotros lo me preguntaste... Ah, y a mí en principio tienen un problema en el auditor, se va a hacer un estudio, puede llegar a ser un desgardo, esperemos que no. Darío, la última, por lo menos de mi parte, viste claramente la infracción de Alan Ruiz y pudiste hablar con él después, porque no es muy común ver que un jugador así recibe una tarjeta roja, cuando es en realidad al revés, cuando es en realidad con el jugo que tiene, generalmente recibe siempre falta. La verdad, no la abierta vez, durante el partido me pareció que sí fue paradoja, me pareció. Eso es la primera impresión que tengo ahora ante esta pregunta. Desde el banco pareció eso. Bueno, vamos a ver la hora de su televisión y ojalá me equivoque. Decía recién el anario que faltan todavía, sobre todo el tiempo, que empieza a esperar el partido del torneo, pero se ve de tres cuartos de canto hacia delante un equipo que puede llegar a la final, especialmente por algunos jugadores de buena técnica, que ganan en el mano a mano, me refiero a Figueroa, a Alan Ruiz, donde fue realmente un del extra, el segundo gol. Sí, son jugadores importantes que necesitan que se involucren dentro de un funcionamiento. El funcionamiento hará que ellos se potencien y no me puedo creer que no se lo solamente, creo que lo diría a Olavo, en audición de Pompilo, de ESMA, y en línea que era con el Rodríguez Castillo también, que cuando nos fuimos de vacaciones le dije que no hubiera tenido en cuenta, y se quedó, y a mí me tocó jugar, lo hizo muy bien, Raúl, que también tuvo que empajar realmente, que lo había sorprendido, Ismael, que entró en un partido complicado, lo hizo bien, así que en líneas generales me gustaron todos, y esto tiene que ver más con un buen funcionamiento y no tanto con algunas actuaciones individuales que pueden. Las últimas dos muy cortitas. La primera tiene que ver con la llegada de Adrián Bastía, el décimo refuerzo, vos os habías dicho el viernes, vos lo habías manifestado la prensa, que querías dos volantes, Barrientos, Bastías, eran los dos mejores, eran uno solo, y la segunda tiene que ver con lo que acabas de decir, que es factible que el partido frente a Kirchner se pueda postergar para el día sábado. Sí, nosotros mañana a la tarde volvemos a entrenar y como no hay ninguna constipación de que se suspenda, preparamos el partido para la semana, la preparamos para pensando cómo vamos a jugar el viernes. Y, con respecto a Bastía, a Bastía, sí, se pudo dar, los regalientos no se dio porque la directiva no me escribió, en el sentido, ya lo dije, que lo vuelvo a repetir, después de haber inscrito y después de qué manera negociar, lo vuelvo a decir es una función de la directiva, yo no tengo nada que ver en eso, mi función es entrenar la directiva, pero contento con la llegada de la investigación. Gracias. 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 Gracias.